Y para el colmo del colmo, se empeñan en querer hacer funcionar un puesto de venta clandestino cuando las leyes y normas son claras. Señor ministro, señor presidente, autoridades del pueblo boliviano, carajo dejen de negociar normas y leyes. Las normas y leyes se han hecho para respetar, no para negociar. Ahora, si por pedir cumplimiento a las normas y leyes nos van a meter presos, carajo aquí estamos, no estamos robando, no estamos matando. Pero por decir la verdad, carajo si nos van a meter a presos, aquí estamos, carajo.